NAMASTE YAHATA NAMASTE �도 NAMASTE Y en la pachita, bien chan go. Sogati go. Bien chan ho. Sogati hold. Y en la pachita, bien chan chan. Sochati chan thang. Y en la pachita, bien chan chan. Sochati chan thang. Y en la pachita, bien chan chan. Sochati chan. Y en la pachita, bien chan chan. Chan daga. Y en la pachita, bien chan to. Sochati tomato. Y en la pachita, bien chan. To, yot y, terhera. En la pachita, bien chan. Do. Do, y-do. Do, y. Y en la pachita, bien chan. Do. Do, y, terken. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!